Matías El puto monte sin ningún peso Y ahora... No ha avanzado ni porque debe ser un poco... Ya, no en este mundo que está. Pero le gusta como yo le doy. Por eso ella llama con Miguelo. Yo la pongo a volar cuando yo le doy besos. Como está enamorada de mí. Oye el sistema, mami. Oye el sistema, mami. Como ella no hace. Casi siempre me llama a las tres de la mañana. Dice que soy su pana. ¿Tú sabes por qué? Que le quita las ganas. Lo que pasa es que yo, yo nunca la dejo a media. Tú entiendes el drama. Dice que soy su pana. Que le quita las ganas. ¿Qué hemos hecho de esto? Muchas posiciones en la escalera. Amarrado en la cama, yo encima de ella. Amanecimos en la bañera. Y me la comí en barras. Gracias mi hermano, que Dios te bendiga. ¿Qué tú ves con ese pez? No te muevas. Es loco, que está aburrido. Loco, pero vamos a ver si viene alguien por aquí para atracarlo. Tú sabes, para cacharlo y quitarle todo lo que tenga. Vamos a ver, me dice para estar aburrido. Te le paso un palomo para tumbarlo. ¿Qué tal esto? Vamos a ver, vamos a ver, vamos. Hasta los tenis, me lo voy a meter. Loco, antes de que quiera, tal vez que no me vaya a morir. ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey! ¡Ey! Espérate, 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 vamos a llevarlo para allí. ¡Ah, pero ven, ah! ¡Vamos, camina, espérate! ¡Ay, toma tu peso! Cuando lleguemos allí, tú lo damos. ¡Ay, toma tu peso! ¡Ay, toma tu peso! ¡Ay, toma tu peso! ¡Papárate, que yo te voy a dar un peso. ¡Ay, cállate, cállate! ¡Ay, toma tu peso! ¡Ay, toma tu peso ahora sí! ¡Toma tu peso! ¡Toma tu peso a mí allí! ¡Ay, ay! ¡Ay, 들�á, 33! ¡Ay,ıldı, mierda! ¡Toma tu peso! ¡Adi, soldier! ¡No voy a agachar! ¡Toma tu peso tú! ¡Toma tu peso! ¡Toma tu peso ahora! ¡Toma tu peso ahora! ¡Adi, levad, leva el peso ahora! Deme, levad, levad, levad... ¡Para venir, levad! ¡��분$%! ¡Pase el peso! ¡Pase el peso! ¡Dame el peso! ¡Toma mi peso! ¡Un peso de nada! ¡Este peso se me cayó en el camino! ¡Abla, Dulce! ¡Ya le iba a dar su peso porque se me cayó en el camino! Si pasa el peso te dejamos que le pase el peso. Suelta el sambaño, vete, vete, vete. Ema, déjalo ahí, déjalo ahí. Que se vaya. Déjame ver si aquí hay una culebra. ¿Quién es ese loco? Que me quito el peso para fumar. No es que un peso para fumar. Si. Me pongo a estar a bajar. Ese mamá huevo, vete. Un palomo, vete. Un palomo, vete. Era para comprar drogas y mamá huevo. Vete, está hablando suave. Cuídense por ahí. Cuídense por ahí. Cuídense por ahí. Cuídense por ahí. Oye. Lo que se ríe, loco. Diablo, loco. Ese tigre sí es paloma. El que estamos ayudando allí, loco. Para el tigre. Mira, a ver, papá. Le quité la cartera, loco. Uy. No te preocupes, loco. Que eso tiene. No te preocupes. Vamos a comer más chiquen ahora. Vamos a comer más chiquen ahora. Después vamos a comprar y para beber. Tú sabes, para el party de la noche. A nadie se den cuenta, loco. Vamos. 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 Diablo, loco. Mira lo que me hallé. La chingucuña, chinguegue, que compra frayas y la abre un refray. No, pero yo tengo como 100 pesos aquí en los bolsillos. Vamos a darle para allá. Vamos para allá. Vamos a bajarnos eso. Oh. Vamos, espérate. Diablo, loco. Pero yo no encuentro la cartera. Tú estás relajando. Yo no tengo nada, loco. Relaja, sigue así. Déjame ver, déjame ver. ¿Y qué pasó? Ay. Ay. ¿Y mi cartera? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, la dejaste perder, fue. ¿Cómo que la dejé perder? Baja, espérate. ¿Qué se parecía a Mozart? ¡Huye, loco! ¡Huye, loco! ¡Huye! ¡Huye! Obligado porque que somos Bello 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 Somos buen mozo Somos aceitoso y sabroso